Hoy es miércoles, hoy es día festivo y vamos en camino a un lugar que nos gusta mucho y se los vamos a enseñar. Creo que por primera vez, ¿no? Hoy hemos ido ahí. Ya la arreglamos. No me acuerdo si se los enseñamos, pero es un lugar que nos gusta mucho y vamos a ir aprovechando que es día festivo y estos días festivos son para reflexionar, ahí estaba la F que necesitaba yo. Y todo es más plopi también. Sí, 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 sí. Entonces, esperamos como 15 minutos el autobús. Hay poquita gente en la calle, ¿no? Está como un poco. Está bueno. Quiero saber de qué se trata del día festivo de hoy, llegando a ese lugar, les explicamos. Vaya, vaya. Ya llegamos. Vaya. Bienvenidos a Gangnam. Estamos en contraesquina de Coex, el ya conocido Coex Mall. Y venimos aquí porque justo enfrente o al lado de Coex más bien, hay un templo que nos gusta y venimos por lo menos una vez al año, ¿no? Sí. Cuando ya sentimos que ya no podemos con nuestros pecados, venimos a exorcizarnos un poco. Ajá. No somos budistas ni nada, pero nos gusta venir al templo, es muy pacífico. Muy sexual. Entonces, vamos al templo un poquito, un ratito. Y a ver qué se me dice. Como en la iglesia, llegas, te perfinas y te bajas. Sí. No es cierto. Una de las cosas que más nos gusta de este templo es que es donde más se nota la unión de lo moderno con lo tradicional, como esos edificios atrás. Y aquí el templo. Y aquí el templo. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 de rendir tributo a tus familiares difuntos y pues básicamente eso Este claramente no ha sido remodelado como los que vimos hace rato ¿Ven la diferencia? Este está todo despintado se caen las cositas Bueno, amable, ¿cómo se dice? Bueno, amable audiencia esperamos que hayan disfrutado de su visita al templo de Gyeongsang Sí, vienen a los templos, acuérdense Siempre ser muy respetuosos, por favor No vengan y griten y corran Como en la primaria, no corran ni se quieran subir a los hogares que no parezca que se deban de subir Sí Y si pueden, vayan y comen agua ahí Es bendita Ah, no es cierto De hecho, nos estamos descargullendo al hotel a un intercontinental que está justo enfrente del templo porque son 30 pisos y creemos que tienen una vista increíble entonces queríamos ver Si tiene alguna terraza padre, restaurante, café o algo Sí Pero pues, nada Estamos escondiendo en una visión A ver si nos sale o si nos corren Ah, es un tapón de los oídos Sí, subió muy rápido Sí Parece que lo logramos, hermano El plan fue exitoso Pues estamos haciendo muy bien Vamos a probar el otro piso A ver qué tal Ah, este va Qué bueno que no es como el hotel de Yeyu porque en el de Yeyu tenías que pasar la tarjeta para ir a cualquier piso Pero está padre la vista, ¿eh? Vamos a otro piso Al veinti... no, al veinte ocho no Al veintisiete porque me gusta Vamos a búsqueda de una ventana Creo que no las hay ¿Crees que alguien nos quiere abrir su cuarto? Seguro Me gusta su pasto, es como un campo de fútbol Bueno Ok That's cool Todo eso que ven ahí Es coerce Qué vacío está el día El día no está tan bonito Ayer estaba súper bonito y limpio Y hoy no, entonces Disculpen si lo que grabamos en... Está gris Lo que intentamos hacer visual no queda padre porque está muy contaminado Pero lo intentamos, muchachos Ahora corramos antes de que nos agarre la policía O iremos a otro piso No es cierto, ya nos vamos de aquí Lo bueno de este hotel que está en Angnam Es que directo sales al... Al centro comercial Pues lo logramos, ¿eh? Muy bien, exitosa misión Aquí sí está lleno, pero está lleno de chinos Vean, es como de zombies Porque como es duty free Ruido Ahí tiene el acuario Hacia abajo Precaución Mucha gente aquí caminando como zombies Miren, hasta los cestos están todos en chino Qué locura ¿Quiénes son ellos, muchachos? Dos de la tarde Y súper chiquillos Mírenlos Cómo esperan todos a sus esposas a que salgan de compro Es como hacen sus cuentas ¿De cuánto tengo que gastar? ¡Wow! Miren qué cositas tan tiernas Diana tiene un pasaporte con esta muñequita Bueno, una cubierta de pasaporte en el masín No hay un pasaporte Si alguien vio a Kim Sang-sung Aquí es donde grabaron la escena de la tortuga Miren, ahí está Dory Nadando al revés ¿Cómo la hace Dory? Nadaremos Nadaremos Oigan, acabamos de salir de Coex Y miren lo que nos encontramos Esta pedorres extrema Miren, vean lo que va a hacer Diana Miren, por eso Sai Tiene tantas visitas a su video Porque lo ponen en la calle Que pedorrada tan grande Por si no sabían cómo poner sus manitas Es así Y es nueva esa La pusieron en abril apenas Este año Por eso la otra vez que venimos no estaba, ¿no? La verdad solo venimos play Para llamar la atención con la gente Bueno Ya que se cayeron todos Ya vamos a terminar el vlog aquí Porque Pues ya se acabaron las cosas divertidas Pero ya fueron muchas aventuras Sí, ya fueron Ya hicimos muchas cosas Caminamos demasiado Y ya se está haciendo De noche Entonces ya es hora Para nosotros Ir a hacer Cosas No, de Double Trouble No es cierto Ya es hora de ir a descansar un poco Entonces Para que no se burran Mejor despedimos el vlog aquí Y nos vemos mañana Bye Bye Because I was done Bye 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 ¡Gracias!